Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo Y tras de ti En una sombra te dibujo Al recordar Huellas y sombras Que se pierden En la soledad La suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te busco El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Te busco Te busco Y no puedo dar contigo Te busco Aunque no estés a mi lado Porque lo quiso el destino Te confieso corazón Que olvidarte no he podido Te busco Y no puedo dar contigo Te busco Te busco callada y ausente Te extraño tanto mi amor Daría mi vida por verte Te busco Y no puedo dar contigo Te busco Eres mi vida mi cielo La tierra de mis amores Y no puedo dar contigo ¡Sóplalo! ¡Eso! ¡No puedo dar contigo! ¡Oye! ¡Esto es Jaila con el septenio santiagueros! ¡Y no puedo dar contigo! ¡Oye mi Cuba! ¡No puedo dar contigo! Aunque lejos estemos tú y yo Y no puedo dar contigo Y no puedo dar contigo Siempre unido estará nuestro amor No puedo dar contigo Te busco Y no puedo dar contigo Te busco Te busco perdida entre sueños Te busco Y no puedo dar contigo Te busco Sabarare La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Gracias.